El Valle del Parque 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 Guillermo tenía su conocimiento ¿Y qué tal estudiante era? Y bueno, un hombre de una inteligencia... Bueno, a flor de labio se podía decir... Porque para componer la música... Guillermo nunca... Puso tanta... De petróleo... Hacían un almidón... Y eso se lo echaban... Se hizo muy popular... Se dedicó... El compadre... El compadre... Había hablé anteriormente... Nosotros... Y nosotros... Y él sentaba... Y él sentaba... Llevaba un gran mensaje... De buitrago... Y él sentaba... Y él sentaba... Y él sentaba... Y él sentaba... Esa es la historia, pues. ¿Y cómo es esa canción? ¿Cómo es esa canción? La araña. Yo vio. La araña con pelo. Yo vio. La araña con pelo. En el ala de la raza. Rabo y con cuatro manos. Propaganda de un ron. Entonces él me metió ahí, la metió a ella ahí. Pero esa es una propaganda que lo buscaron para que sea la propaganda del ron de vinola. Entonces él, para componerla, se acordó del ron de vinola, que no sé qué, Lola. No sé cómo es que era. Yo es que se acordaba de la difunta. Ah, bueno, sí. Sería la mamá, ¿eh? Me imagino yo que sería la mamá. Porque es que esta canción, es que nosotros no nos damos cuenta cuando él las componía, porque él las componía era acá. Él se metía en el subcuarto del hotel y ahí las componía era tan fácil que él se sentaba aquí, por ejemplo, pasaba cualquier cosa y ya lo iba escribiendo. Ya componía. Cuando, por ejemplo, cuando vinieron el circo, que eso hay un disco. Cuando vino el circo a Ciénaga, en esa época, como el circo no tenía nada que darles a los animales para comer, entonces cogían perros y todo eso lo puso en la pieza que hizo. Creo que eso... ¿El tema de los enanitos? Los enanitos. Sí, eso lo hizo él tan bien inspirado, porque vino el circo y él se dio cuenta que los animales no tenían que comer, entonces cogían los perros por las calles, no sé qué, lo hizo el de eso. Se basó en esa época. Él también hacía un programa, después de eso, que se vino para acá, para la emisora de... La Radio Magdalena, un programa a los comerciantes de Ciénaga, a Los Fiolis, a Julio Medina, a Bayona, que tenía una farmacia, a Ruperto Andradez. Entonces él le componía una canción a cada artículo que iba a hacer la propaganda.